Un nuevo hecho violento que está siendo investigado por las autoridades policiales se registró en la capital del Cesar. Jason Salgado Maldonado, de 20 años, fue ultimado de un impacto con arma de fuego la madrugada de hoy en la Manzana 9 del barrio Villa Horizonte 2, en plena vía pública. La víctima, quien fue hallada con una herida a la altura del pómulo izquierdo, murió de manera inmediata. De acuerdo a lo informado por las autoridades policiales, este individuo registraba notaciones por los delitos de hurto. De la misma forma, gozaba del beneficio de detención domiciliaria. El cadáver fue inspeccionado por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional y luego lo trasladaron a la morgue de esta ciudad, donde practicaron la necropsia de rigor. Es de anotar que en lo que va corrido del año, 11 homicidios se han registrado en Valledupar.